Hola mis cuervitos, hoy hablaré del totema animal de la lechuza. Aquellas personas que tienen a las lechuzas como animal guía suelen conocer y descubrir más de la vida interior de un individuo que lo conocen de la vida propia. Por lo que es útil aprender a analizar las situaciones desde diferentes puntos de vista, de tal forma que la observación sea efectiva y se descubra esa situación importante que le permitiera cambiar su vida. La lechuza trae consigo siempre mensajes reconfortantes o de transformación, solo hay que prestar atención a los detalles para obtener la mayor claridad. Las lechuzas tienen diferentes significados, muchos de ellos pueden obtenerse dependiendo de la forma en que aparezca el animal o la fisionomía que tenga. Pero seguimos con los otros significados más comunes que te puedes encontrar. ¿Qué significa ver una lechuza de noche? Al observar una lechuza de la noche es símbolo de un gran conocimiento y de la necesidad de realizar una instrupección para canalizar las cosas buenas y malas de tu vida. También es símbolo de cambios. Estos pueden ser buenos o no tanto, pero lo importante es que ocurrirán y la persona obtendrá grandes beneficios y un estupendo aprendizaje. ¿Qué significado tiene cuando se te cruza una lechuza? Las lechuzas al cruzarse con las personas son símbolos de protección y transformación. La protección le aleja de malas energías y pensamientos. A través de la transformación, la persona logra a modificar sus conductas y patrones para mejorar su calidad de vida y la de su familia. Significado de la lechuza blanca. Las lechuzas blancas simbolizan desde el punto de vista místico de la felicidad, prosperidad y abundancia, protección contra las malas energías y espíritus malignos, etcétera, etcétera. Para los romanos era un presagio de muerte escuchar una lechuza, pero no, no y no. La lechuza es un símbolo de buen augurio. De hecho, en la catedral de Notre Dame hay una escultura en forma de lechuza y esta le provee la desabiduría y felicidad a todos aquellos quienes la toquen con la mano izquierda. ¡Yes! Y para mí es símbolo de sabiduría. Ahora sí, mis cuerdos, vamos a la respiración para contactar a nuestros seres ascendidos. Y ahí vamos con el locón, los amantes y el ocho de pentáculos. En la base de la baraja tenemos alas de copas. En mi percepción rápida siento que tendrás un tiempo de amoríos felices y locos. Te divertirás mucho, mi cuérvito, en buen plan. Al igual que todos los haces de los demás palos, es un indicativo de un nuevo comienzo, aunque en este caso está fuertemente orientado a las emociones. Vamos con el loco. Es un nómada enérgico, inmortal y presente en todas partes. Es el más poderoso de los arcanos del tarot. Bueno, uno de ellos, puesto que no tiene número fijo. Es libre de viajar a su capricho, perturbando el orden establecido en sus correrías. Te sentirás libre y feliz, mi cuervi, sin atadura y tomando lo que se te dé la gana. También vivirás un emoción muy intensa e irracional o un sentimiento muy fuerte y deseado. El amor es la cosa más esplendorosa. Cantarás por la vida. El juicio final, la hora de diferenciar lo material de lo espiritual. Es la hora del triunfo o del cambio de camino sobre unas nuevas bases positivas. Momento de cambio, de renovación, de reconciliación, aclaración de situaciones, renovación de viejos proyectos. Cúmprate un numerito de la lotería. Yes. Ahora vamos con los amantes. Te rondan signos de aire, géminis, libra y acuario. Tiempo de escoger o revivir grandes amores. Esta carta representa la unión de las relaciones, las similitudes y comunión de valores, las opciones. Es el amor, la pareja como entidad, todas las relaciones afectivas y la llegada a buen puerto de todas esas relaciones. Es una carta fuertemente indicativa de nacimientos o casamientos. Esta carta significa que un lazo entre dos personas está siendo formado. Sugiere una conexión verdadera y amor. Puede ser que ahí está tu pareja karmática y tú ni cuenta te has dado. El ocho de pentáculos es una indicación de que tú tienes muchos interés en lograr una meta y una gran disposición a dar lo mejor de ti para lograrlo. Esta carta frena un poco la locura del loco. Valga la redundancia, pues pide prudencia. Como quien dice, vuelve a tu centro, juerbitón. Si estás involucrado o involucrada en cualquier trabajo que requiera de inspiración creativa o habilidad manual, vas por buen camino. Esto es para algunos. La ganancia financiera no está necesariamente indicada, pero sí las recompensas espirituales. Esta no es una garantía, sino una sugerencia de que si eres prudente y organizado en tu intento, finalmente lograrás el éxito. Consideraciones especiales. El haz de copa nos dice que todo comienzo va por buen camino. Es una oportunidad para tener nuevas experiencias. Esta carta sugiere éxito en todo lo que emprendas. Ahora sí, mis cuervis, nos vamos a Angelópolis para ver las novedades de Osho, Ángela y el Mago. Lee con calma, pues ahí está un mensaje bueno para ti. Agradezco como siempre a todos mis cuervitos que se han suscrito a mi canal. Gracias, gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!